Bien, quiero decirles lo que está pasando, ya voy con Sergio Farella. Por supuesto hicimos esta nota del aceite y están que arden las redes sociales con información y experiencia que están mandando los televidentes. Ya vamos a estar reflejando, ¿sí? Inclusive Marina está teniendo alguna respuesta por parte del Ministerio de la Producción en relación a lo que va a pasar con el fideicomiso. Así que hay novedades para este tema. Bien, hablando de novedades, por supuesto hoy expectativa en relación a lo que fue la inspección ocular y allanamientos que el juez federal Daniel Rafecas produjo en el monasterio de las hermanas orantes y penitentes de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en lugar a donde José Francisco López en la madrugada del 14 de junio llevó los bolsos con casi 9 millones de dólares. Esta novedad, insisto, la tiene Sergio Farella. Sergio, te escuchamos. Nelson, bueno, la novedad tiene que ver con que quién era la persona que acompañaba a la hermana Inés cuando López arribó al convento con los bolsos en la carabina fixada al carril de 22. Se trataba de la hermana Marcela, es una de las monjas que estaba en el claustro aquella madrugada. Lo llamativo, claro, es que tuvo que salir de la habitación en que se encontraba y ella misma se lo dijo hoy durante la inspección ocular a personal del juzgado donde le manifestó que ella aquella madrugada salió de su claustro y junto con Inés atendieron a López y vieron el arma calibre 22 Six Hours apoyada en el piso. Bueno, acá hay una contradicción, claro, Nelson, que se da en cuanto a que, por un lado, la hermana Marcela, que está citada como testigo por ahora para el próximo viernes, le reconoce al juez haber salido de su claustro y atender a López junto con la hermana Inés. Con lo cual, si tomamos en cuenta la declaración de Marcela, serían finalmente cuatro las personas que estaban en aquella lugar. La hermana Inés, la madre Alba y las dos monjas que estaban en sus respectivos claustros. Ahora bien, los amativos que cuando llega a la policía, luego de que estuvieran casi una hora tocando timbre en la puerta del convento, y los recibe la hermana Inés, le preguntan qué otras personas había en el lugar. La hermana Inés le manifiesta, la madre Alba, a quien sí iban a ver, pero que había otras dos monjas bajo claustro. Bueno, le piden tomar contacto con ellas, y la hermana Inés le dijo no, no las puede ver justamente porque están bajo el régimen de claustro. Con lo cual, acá hay una contradicción sobre la cual el juzgado va a interrogar, más allá de tomar la declaración como testimonial a la monja Marcela Trachino de Armas. Bueno, perfecto, curioso esto realmente. Bueno, entonces confirma que eran cuatro, durante todos estos días se había hablado de tres, y entonces esta hermana salió de la clausura, y se sabe por qué salió de la clausura, si la llamó la hermana Inés, ¿qué motivó eso? No, no lo ha dicho todavía, y otro detrás que también Nelson tiene que ver con que la otra monja que estaba bajo el régimen de claustro, y la estamos hablando de la hermana María, esa fue la que atendió a través del portero eléctrico a los policías, luego de que estén tocando timbre durante casi una hora, al menos eso es lo que dicen los efectivos policiales. Es decir, el portero eléctrico se conectaba desde una de las habitaciones de claustro que estaba en el convento de General Rodríguez, y fue la hermana María la que atendió a través del portero eléctrico a los policías que ingresaron, que tomaron contacto con la hermana Inés y la madre Alba, pero que la propia hermana Inés les dijo que no podían ver a las otras dos monjas que estaban bajo el régimen de clausura, pese a que pocos minutos antes fue la hermana Marcela la que salió de su habitación y abrió la puerta a López junto con la hermana Inés, viendo los bolsos, viendo el arma calibre 22 que luego se encontró en su puerta. Claro, eso es lo llamativo, Sergio, porque estamos hablando de monjas que ven un arma y por lo visto no le llama la atención, que además protegen a la persona que está llevando un arma porque no abren la puerta a la policía y que le mienten a la policía diciendo que no había otra persona allí, según contaron por lo menos los policías, y también no se puede creer esto de que por ahí creían que eran alimentos, viendo semejante arma ahí. Esto cambia todo, el hecho de que las hermanas monjas, ya no sé cómo llamarlas, efectivamente vieron el arma. Sí, totalmente, Paula, totalmente cambia el escenario hasta hace pocos días ninguna autoridad religiosa, bien las monjas estaban bajo la mira de los investigadores. Bueno, fue primero la hermana Inés a raíz de que ella ayuda a invertir los bolsos a López y la acusa de encubrimiento va a ser indagada la primera semana de agosto cuando incluso se reatome la actividad judicial luego de la feria de interno en estas dos semanas. Pero ahora, bueno, surge la misma vez esta otra monja, Marcela, que le reconoció al juez, no en una declaración testimonial, sino de manera informal durante la inspección que tuvo lugar hoy en el convento de General Rodríguez, que ella era la persona que acompañaba a Inés y que se desconocía al menos de quién era a raíz de su aparición las imágenes que prescindieron en los últimos días. Con lo cual, hay que ver si podría cambiar su situación, si se podría complicar su situación. Por el momento, las dos monjas que estaban esta madrugada bajo régimen de cláusula están citadas como testigos. Perfecto. Bueno, este es uno de los hallazgos. El otro, obviamente, y vamos a ir saliendo más a medida que pasen las horas de los días, es la documentación que tiene Rafeca. De esto vas a tener seguramente novedades prontamente. Sergio, muchísimas gracias. Hasta pronto. Vamos a la pausa.